Vamos a contar con la experiencia de emprendedores canarios de Yus, bienvenido. Y tenemos también como dinamizador a Jaime Cabero Canarias, que es socio promotor del nuevo fondo directo Cinesis IBI, Mentor Day. Jaime Cabero es empresario que disfruta emprendiendo, es también Business Angel, mentor, experto en financiación de empresas, conferenciante y profesor. Entre otras muchas cosas, ayudo a los emprendedores a través de la asociación Sin Ánimo de Lucro, Mentor Day. Bienvenidos a todos. Pues muchísimas gracias. Y vamos, yo la verdad es que ahora como lo que sabemos de ser emprendedor, ¿verdad? Pues me gusta quitarme ese sello de empresario y ponerme la de emprendedor y ponerme la L, ¿no? Continuamente porque disfruto creando empresas. Empecé pues hace 27 años y desde entonces pues he tenido tiempo de darme muchísimos tortazos, muchísimos. Y unos pocos éxitos que gracias a Dios son los que me han hoy de comer y son los que me permiten pues estar hoy aquí y dedicarme pues de forma altruista a ayudar a otros que quieran emprender. Me preguntan, a ver, bueno, ¿qué es lo que se necesita para emprender con éxito? Yo os diría que de la experiencia que he vivido lo más importante es no empezar solo. Eso de tengo una idea y la tengo en casa y no se la cuenta nadie y voy solo, eso es un fallo absoluto. Entonces hoy en día contamos con cantidad de programas y cantidad de ayudas que bien utilizadas os van a servir para emprender con éxito. Uno de esos programas es Youth, el programa de emprendimiento Youth, que es donde hoy tenemos tres emprendedores que han pasado por él. Tenemos al coordinador, a Dionisio, que es nuestro jefe, o Rolando que lo hizo aquí en Gran Canaria, Paula que es la ganadora del año pasado y José, que yo, vamos, la idea es que nos contéis un poco ¿Qué es lo que os ha aportado el programa Youth? Al día de hoy, ¿qué es lo más importante? Y tenéis micro, ¿no? Cada uno. Venga. Para mí lo que me aportó sobre todo fue experiencia, contacto, formación y sobre todo muchas oportunidades. A la hora de emprender yo creo que también, aparte de contar tu idea, que es muy muy importante, es tener un equipo bien formado. Entonces yo, a través de Youth, porque yo vengo de la psicología, entonces como no tengo un perfil tan técnico, me era más difícil. Entonces, al conseguir el enfermero informático, porque mi proyecto va sobre salud, pues esa oportunidad yo la tuve a través de Youth. José, cuéntanos un poco, ¿cómo se entra en Youth? ¿Y qué se siente? Bueno, hola a todos primero. Yo entré a Youth porque participé en un programa de un fin de semana que se llama Oxygen Weekend. Junto con otros compañeros ganamos ese programa y entonces pues conocimos a Jaime y nos invitó a participar en este programa. Para mí lo que me ha aportado, una de las cosas es que yo por lo menos este año me había marcado que en diciembre, fuera lo que fuera, tenía que empezar a emprender algo ya. Llevo tres años participando en programas, he ganado algunos y al final no solo es participar, sino más bien salir a la calle y demostrar que esa idea que tú tienes es viable y que realmente hay un mercado para ello. En este caso Youth, pues durante cinco meses nos ha dado una formación que nos ha enseñado desde el marketing digital, desde la ley de protección de datos, salimos con un plan de empresa realizado también y muy importante sobre todo que es un ambiente colaborativo donde si uno no sabe una cosa siempre va a tener al lado un compañero que te va a ayudar y aparte también muy importante pues la red de contacto que uno va creando y por ejemplo pues la oportunidad de estar hoy aquí delante de todos ustedes y que el próximo año pues igual muchos de ustedes van a tener la oportunidad de estar aquí también contando esa experiencia. Diony, cuéntanos como coordinador cómo es el programa y qué exigencias hay para entrar. Bueno, hola también a todos. Pues yo como coordinador y contando un poquito lo que es el programa de aceleración de Youth, pues primero decir que es un programa que está destinado a jóvenes, así como ustedes la gran mayoría, entre 18 y 31 años. No hace falta tener ningún tipo de perfil específico, simplemente tener una idea, una idea de proyecto y la voluntad sobre todo de llevarlo a cabo y de intentarlo por lo menos. Es un programa que se basa, como decía José, a través de un plan formativo donde revisamos o intentamos realizar el plan de empresa del proyecto y en el cual pues a través de formaciones en todos los puntos de ese plan de empresa intentamos que se pueda conseguir lo que nosotros llamamos el producto mínimo viable. Lo que te va a permitir tomar a lo mejor la decisión de llevarlo a cabo. Aparte de que cuentan con todos los recursos que el programa pone a disposición de los candidatos y de los que se han registrado y valores que nosotros hemos ido añadiendo a ese programa, que ya poco a poco iremos contando porque el programa Youth lo que sí nos ha permitido es aportarle muchas más herramientas al emprendedor y no solo dejarlos en un programa formativo. Aparte de eso, no deja de ser un concurso. Tienen un premio, digamos, los ganadores locales, como fue el caso de Paula en Tenerife. Cuando termina el programa y salen vencedores se van a Silicon Valley, a San Francisco, una semana completa, con todo pagado. Y pues tienen la posibilidad de acceder también a un premio económico enfrentándose a nivel nacional con el resto de centros y youth de España. Son para el primer, segundo y tercer ganadores, en este caso, serían 30.000, 20.000 y 10.000 euros. Con lo cual es también un aliciente porque desencuentra que es un programa gratuito del cual podrían salir no solamente con un buen viaje, sino con algo de dinero. que siempre viene bien en la etapa que están, ¿no? Una de las cosas que enseñamos en el programa es hacer el pitch, el contar, contar tu proyecto siempre con la idea de seducir. El emprendedor siempre tiene que estar seduciendo y convenciendo a alguien para que le deje dinero, a alguien para que le desarrolle una página web, ¿verdad? Siempre tenéis que estar... Entonces, ese es el famoso pitch. Yo, Orlando, ¿te invito a hacer el pitch de tu proyecto? Venga, haznos un pitch. Normalmente los pitchs van muy limitados. Pensad que una persona que os encontráis y que os cede un poquito de tiempo para escuchar vuestro proyecto nunca os va a dejar 15 minutos ni 10 para que le metáis un ladrillo de, bueno, ¿sabes qué queremos o no? Os voy a dejar muy poquito tiempo. Entonces, el pitch de un minuto es donde tenéis que ser capaces de enganchar a todos. Orlando, venga, enganchalos y vamos a ver si os seduce y que llueva el dinero para aquí. Los vais a convertir todos en business angels, en inversores. Venga, sedúcelos. Y un minuto, ¿qué cronometra? Venga, Paula, como siempre aquí las mujeres más. Lo primero es que el pitch va dependiendo del público objetivo que te dirija, no es lo mismo decirte a inversores en este caso, que a las personas que pueden ser tus leads, tus usuarios, la posibilidad de que alguno de ustedes se inscriba a mi página o la posibilidad de captar a una empresa. Venga, empieza. Listo. Ya. Dale. Tal jobs permite a las empresas crear su propia bolsa de trabajo con una base de candidatos común entre todas ellas. ¿Qué beneficios tiene? Ahorrar tiempo de selección al 50% de las empresas y los candidatos con tan solo un perfil podrán acceder a toda nuestra red de portales. Nuestro objetivo es conectar el mercado laboral en España. Gracias a nuestro sistema, cualquier candidato podrá acceder a cualquier portal, bolsa de trabajo, portal de empleo en el mundo, con tan solo un perfil. Ya no tendrás que rellenar más información. Muchas gracias. Un aplauso. Que le sobran 25 segundos, ¿eh? ¡Ahora, lleno! Bueno, decíamos que uno de los premios importantes de Youth es la posibilidad, hay 50 centros en toda España y de cada centro hay un ganador que viaja a Silicon Valley, a la meca del emprendimiento. Aquí tenemos la suerte de... Una pasada, ¿eh? ...de tenerla recién llegadita. Cuéntanos un poco. Estuvo muy bien. Sobre todo porque nos enseñaron que no todo es tan bonito como te lo pintan. Que sí que está genial irse a Silicon Valley y a emprender ahí, pero un ingeniero informático de media te sale 250 mil al mes. ¡Al mes! ¿Vale? Para que les quede claro. Un piso, una habitación compartida te puede salir 4 mil euros al mes. O sea que sí que está muy bien y que si tu público objetivo está en Estados Unidos, es uno de los mejores sitios a los que ir. Porque aunque también tiene contras, muchos de los que están allí, inversores sobre todo, les cuesta menos dar dinero que en España, evidentemente. Pero vamos que sí, que sobre todo la experiencia de conocer a los otros ganadores de otros centros, estar allí también, no sé, es como otro mundo en sí. Y muy bien. Muy agradecida, ¿eh? Bien, pues vamos a ver, otra de las cosas muy importantes que para emprender con éxito es más que el dinero, más que la falta de financiación que siempre se dice, no, es que falta dinero, es contar con la experiencia, con la experiencia de algún empresario que ya haya ido por delante, que haya cruzado el desierto, que tenga cicatrices. Entonces, y esto, esta experiencia es un patrimonio que solo lo tienen los empresarios, que hayan tenido éxito o que hayan fracasado. Entonces, Youth lo que hace es juntar, juntar emprendedores con empresarios y tratar de que esa experiencia del empresario llegue al emprendedor. Nosotros el año pasado en Youth dijimos, joder, venga, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no? Nos inventamos una asociación y, José, venga, cuenta un poquito lo que hicimos. Él es el Mentor Day, que es la asociación que hemos creado, él es la persona que dinamiza y que... Cuéntanos un poquito cómo va el Mentor Day para que sepan ellos. Sí, el Mentor Day es un evento que creamos nosotros, sobre todo porque aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, no es la primera vez que se organiza Youth, en cambio en Tenerife el año pasado sí que era la primera vez. Entonces nos vimos con el problema de que teníamos una falta de mentores para todos los participantes que había. Una manera de poder conseguir los mentores era crear un punto de contacto entre emprendedores y empresarios. Entonces lo que decidimos hacer... Se me cecea mucho con esto, ¿no? Bien. Vale. Lo que decidimos hacer fue crear los primeros jueves de cada mes un punto de encuentro y que de esa manera todos los empresarios supieran que los primeros jueves de cada mes, en la tasca a la mesa de noche, que es al lado donde nosotros recibíamos esa formación, iba a haber un evento donde ahora mismo se hace una especie de pitch combat, se presentan ocho emprendedores, cada uno tiene un minuto y 20 segundos de réplica, se hacen tres rondas, se bota mano alzada y queda un ganador. Después de eso lo importante es que hay un networking y es uno de los networking más potentes que hay en Canarias porque todas las personas que asistan al evento, que en el último fueron más de 100 personas, se quedan durante una hora, durante una hora y media, y en ese momento no te ves a ninguna persona que esté aislada en un lado, sino que todo el mundo busca encontrarse, busca hablar y busca crear sinergia entre todos ellos. Entonces, para todos ustedes, recuerden que son los primeros jueves de cada mes, es mentorday.es y esperamos verlos por ahí algún día. Mañana el evento que cierra el Día del Emprendimiento es precisamente el Mentor Day, que lo hemos querido hacer de forma muy especial dedicado a las mujeres emprendedoras, que tienen una representación mucho más baja de lo que debería de ser. Entonces, mañana a las 6 de la tarde es en Tenerife, pero estáis invitadísimos a ir, asistir, el que quiera exponer su proyecto puede hacerlo, se inscribe y el siguiente será el 4 de febrero. En Navidad vamos a descansar porque han sido ocho mentorday que ha sido una paliza. Y vamos por 100 empresas, 100 empresarios, que ya de forma voluntaria colaboran, dando premios, 63, Dionisio es el que lleva el control, 63 premios, 63 premios a los ocho emprendedores que exponen su proyecto, que es una pasada. Y a nivel de mentores, a mí me gustaría que cuentes un poco la Yul Business Internacional, qué es y qué puede aportarles a ellos también. Sí, esta red que habla Jaime, bueno, nació también fruto de esa necesidad que nos seguían demandando los emprendedores. Es decir, nosotros arrancamos con Yus, les dábamos una formación continua durante 5 o 6 meses, les ofrecíamos los eventos de networking, pero cuál era el problema, que una vez que finalizó Yus, los emprendedores seguían demandando un acompañamiento. Evidentemente aquel que se lanza y quiera montar su empresa va a tener dificultades, porque nunca es fácil, y una de las maneras que vimos de minimizar esos fracasos, esas dificultades, fue añadiendo a nuestros recursos, a emprendedores, una red de mentorización. Estuvimos viendo varias posibilidades, varias metodologías, y vimos una, que es la de la red Business International, que es a nivel internacional, que cuenta con una red de más de 20.000 mentores repartidos por todo el mundo. Y bueno, después de pasar una serie de pruebas, nos eligieron como socios locales aquí en Tenerife. Bueno, allí en Tenerife. ¿Dioni hizo el pino puente? Sí, se hizo de todo. Nos exigieron todo tipo de torturas hasta decir, venga, es un sistema americano de selección. No fue nada fácil. No, no fue nada fácil. Pero bueno, estamos en la primera división. Se dieron cuenta de que realmente lo que estábamos haciendo eran cosas interesantes para los emprendedores, y que se podía replicar esa metodología para el acompañamiento de emprendedores de Canarias. Entonces, con esta red, lo que nosotros pretendemos es complementar esas ofertas que tenemos y asignarle un mentor a todo aquel emprendedor que necesita ayuda en las primeras etapas de la puesta en marcha de sus proyectos o de su empresa. Se trata de un acompañamiento de un año. Es un acompañamiento gratuito, donde el emprendedor no paga nada, al mentor no se le paga nada, sino simplemente él aporta su experiencia, aporta su voluntad por ayudar y por devolver un poquito, digamos, aquellas cosas que él ha aprendido a lo largo de su trayectoria profesional a los jóvenes que demandan esa ayuda. Es una metodología donde lo que se exige simplemente es una reunión mínima al mes de una horita, horita y media, según lo que convengan entre la pareja de mentor-emprendedor, en la que se pretende no resolver las necesidades del emprendedor, sino ayudar a resolver esas necesidades. No se trata de que el mentor, no sé, por poner un caso, le liquide el IJIC o le haga la contabilidad, sino que le ayude a pensar, a ponerlo en situaciones nuevas, en abrir el punto de mira donde está enfocando el emprendedor, que a lo mejor puede estar bien o puede estar mal, y ponerlo en diferentes escenarios donde a lo mejor puede mejorar mucho su proyecto. Esa es la idea de la red de mentores de IBS. Vale, los plazos, para que tengáis claro, solicitar un mentor, tener un mentor que os acompañe durante una vida, durante un año de vida. Bueno, puedes que... Cuando se ha hecho a la y media, tenéis que volver a clase, pues corriendo vamos. No, si la relación es buena, puede durar una vida, seguro. El plazo está abierto, podéis solicitar ya un mentor. Está abierto, no tiene fecha límite. Para solicitar youth, tenéis solamente hasta el 14, 14, 14... 14 de diciembre. 14 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina. Es dos de abierto, solo es una vez al año. Hay una selección importante, pues se presenta a bastante gente y los mejores son los que entran. A mí me gustaría que Orlando, que hizo youth en Gran Canaria, un buen día, decidió presentarse al mentor de Tenerife. Y me gustaría que contara un poco por qué y qué te aportó. O sea, que los chicharreros que te trataron bien. Yo, sinceramente, aunque antes de conocer el Mentor Day ya me movía en temas de emprendimiento, tengo un perfil de administración y dirección de empresas y, bueno, siempre he estado vinculado al mundo de la empresa. Yo creo que una de las cosas positivas del Mentor Day es que es una... Por ejemplo, a mí, antes, antes de empezar con mi proyecto, me costaba mucho acercarme a personas desconocidas, por así decirlo. Y yo creo que una de las cosas que te ayuda youth y que te ayuda el Mentor Day en este caso es a que no estás solo. O sea, hay más gente como tú, hay más gente dispuesta a hablar, hay más gente dispuesta a ayudarte. Una de las primeras personas o prácticamente de las más importantes vinculadas al mundo del emprendimiento al que le expliqué mi proyecto fue él, antes de empezar el Mentor Day. Y siempre me he quedado con un buen sabor de boca del evento porque, sinceramente, para mí, de las pocas cosas que se hacen en las Islas Canarias, en este caso, comparado con la península, obviamente, es un evento al que me gustaría que, por ejemplo, el Armas o el Winter nos diera el vuelo gratis en plan fiesta ahí porque es un evento increíble y que puede conectar a muchas personas a los diferentes proyectos, a las diferentes startups, hacer relaciones, hacer buenos amigos y que te pueda aportar muchas cosas tanto a nivel personal, que ayudarte a soltarte para hablar con otras personas porque hay incluso personas que se te acercan y te dicen oye, cuéntame de qué va tu proyecto y eso, a lo mejor, no estamos tan acostumbrados. Y a nivel de Tenerife en general, creo, aunque la gente piense y cuando te vayas a la calle y te digan que Gran Canaria tiene muchas más ayudas en el mundo del emprendimiento, que es lo que yo he recibido por mi parte, yo creo que Tenerife está mucho más abierto a ayudar en todo el tema relacionado al emprendimiento. Esto es una opinión personal y es una crítica a mi isla incluso. Yo creo que no tenemos que ver tanta rivalidad, aunque dentro del mundo del emprendimiento no hay rivalidad entre islas, es más bien por el fútbol y cuatro pelagatos ya que piensan a nivel de chicharreros, canariones, pero yo creo que es bueno irse para allá, conocer a gente de allá y poder compartir relaciones. Una de las personas que conocí, que es un emprendedor de ahí, fue Isidro Quintana y que es una excelente persona y he mantenido el contacto y siempre está abierto a cualquier tipo de ayuda que pueda ofrecer. ¿Quiénes tenéis una idea de empresa que queréis poner en marcha? Levantad la mano. Venga, pues tú para aquí. Tienes 30 segundos para hacer tu pitch. Y otro más, a ver, otra mano que ha ido por ahí, levantada. Venga, veneros para aquí. ¿Quién quiere hacerles alguna pregunta? Mientras ellos suben y van pensando en su pitch de 30 segundos. ¿Quiere preguntar algo? Algo que os quede en el tintero. ¡Madre mía! Tiro el micro. ¡Vamos! ¿Os pasan un micro? ¿Le pasáis el micro? Sí, vosotros ir subiendo y que os van a torturar aquí, José, y tenemos aquí tres preguntas. Las hacemos, vamos a ir muy rápido, Sony 23. Bueno, bien, bien, bien. Tenemos aquí buena materia prima. Bueno, iros pensando en el pitch y, venga, pregunta. Cuando llegaste al mentor de Iva para, ¿tu nombre era? Dionisio. ¿El jefe? No, el que creó la página tal yo. Orlando. Orlando. Encantada. Mi pregunta es, ¿te presentaste al mentor de ella? ¿Tenías tu proyecto hecho? ¿O ellos te ayudaron a crear después el proyecto? ¿Y tú fuiste como están ellos ahí ahora, con tu idea simplemente? Yo ya me he gastado 12.000 euros en lo que llevo en el mundo del emprendimiento. No fui con la idea hecha así, pero una de las cosas que sí me ayudó fue a ganar visibilidad, a conocer otras personas y sobre todo los abogados del diablo. No pensemos que la gente que habla y te opina sobre tu proyecto es diferente a ti o que no le ve el valor añadido que tú le ves, son malas personas. O sea, coger todas esas críticas que podáis coger tanto cuando contéis tu proyecto y te digan oye, pero no me quedó claro esto, es cogerlo como una crítica constructiva, mejorarlo y pivotar, como se dice en el mundo de las startups, a un modelo de negocio escalable, por así decirlo. Una de las cosas que me ayudó yo, yo realmente, hay muchos emprendedores que van a ir a presentar su idea y a desarrollar su plan. Yo soy de administración y dirección de empresas, yo realmente sé hacer un plan de negocio, pero me ayudó a formarme en los diferentes aspectos que dentro de mi carrera no me van a ayudar. Marketing online, agencia de protección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque hay personas que no tienen una carrera, por ejemplo, y que podrían empezar yo y acabar con muchos conocimientos que le pueden ayudar a llevar su proyecto a cabo. En este caso, depende de tu perfil. Si tienes un perfil técnico y te enseñan lo que es SEO, pues a lo mejor no te van a ayudar tanto, pero si tienes un perfil de administración y dirección de empresas y te enseñan a optimizar una página para SEO y posicionarte en los buscadores, pues realmente lo ves como un valor añadido. Es cuestión del perfil que tengas realmente. O sea, Youth son seis meses donde recibes cada semana una o dos sesiones con expertos y acompañamiento y premios y demás. Mentor Day es el primer juego de cada vez es un evento de networking donde tienes que tener un proyecto muy avanzado para sacarle jugo. Y el día anterior lo hacemos el Mentor Academy donde aplicamos el Lean Startup a tope. Cogemos, ahora por la tarde nos están esperando 12 proyectos, los vamos a desmenuzar de arriba a abajo con la idea de que mañana puedan presentar de la mejor manera. Y eso es el Mentor Academy que también está abierto para que todos lo que queráis de forma gratuita lo impartimos en empresarios de experiencia. No es del mundo académico, es de... contamos desde la experiencia. ¿Vale? ¿Había otra pregunta más? Sí, a ver, venga. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta en general y era que ¿cómo consiste realmente? ¿Cuándo empezaría lo que es esta selección de youth y si vas con la idea o se te plantean problemas para poder encontrar una idea? Pues youth, para ir a youth hay que tener ya una idea. No es un programa de sensibilización al emprendimiento, ¿vale? como serían... hay otros problemas. Tienes que ir con una idea que puedes pivotar y cambiar y decir, ojo, esta idea, mira, de los 22 youths del año pasado, yo creo que 5 empezaron de una forma y ahora van por otro camino. Incluso se forman equipos. Yo no sé, orlo, no tú aquí en Gran Cana, me imagino que hay una experiencia. O sea, que también puedes presentarte con una idea sabiendo que igual esa no es la idea de tu vida, pero en el camino seguro que vamos a poder encontrar ideas muchísimo mejor. El proceso de selección se ha abierto ya. Estamos ya seleccionando y entrevistando gente y termina el 14 de diciembre y el 14 termina, se cierra la página web y los que estén se hace la selección. O sea, que yo, de verdad, os pido que el que esté interesado que no deje pasar esta oportunidad porque tenemos el mejor programa de aceleración de España sin ninguna duda. ¿Vale? Y había otra pregunta más, la última. Yo también me quería recargar una cosa. Nada, comentarles de que fuera en la mesa tienen los carteles de You y aparte tienen unos folletos informativos también que los pueden coger para tener la página web del programa. Yo quiero contar, yo por ejemplo, yo tenía dos ideas, pero mis ideas eran en plan a lo lailo y al final yo conseguí que dentro de You con todo, o sea, nosotros también hicimos mucha piña en el, porque acabas teniendo muchas horas con tus compañeros y entre todos nosotros nos ayudamos mucho y ellos me decían a mí las debilidades de mi proyecto y al final yo lo que saqué fue producto no solo de mi idea principal que cambié muchísimo, sino de todo lo que ellos me habían aportado. entonces, la idea es importante sí, pero más importante eres tú. Si tú tienes muchas ganas, si tú quieres emprender, si tú sabes que tú quieres ser tu propio jefe, ¿qué importa la idea? Si no te sale eso, te va a salir otra. O sea, anímese, porque es que de verdad es un proyecto, o sea, es un programa que te ayuda desde cero y no hay muchos que hagan eso. Entonces eso, animarlo. Una cosa quería añadir, los que pensáis que necesitáis 20.000, 30.000, 40.000 euros para tener tu vida adelante, no necesitáis nada, necesitáis una idea, muchas ganas, mucho esfuerzo y seguir adelante. Hay muchas personas que piensan que necesitan el dinero para llevarla adelante, pero el dinero, si es una buena idea, viene solo. O sea, no penséis que necesitáis 3.000, 4.000, 5.000, necesitáis más dinero para poder escalar, pero para empezar aquí y poder vender es lo más fácil del mundo. Bueno, ¿vas a practicar el pitch combat? Ah, venga, otra pregunta por ahí. Venga. Vamos a ver, ese proyecto, por ejemplo, se le puede poner un mentor, que si tuviésemos un mentor con ese perfil que conozca la agricultura, o sea, estamos ahora mismo creciendo en mentores para poder tener mentores para cualquier sector y demás. En Youth se busca más tecnológicos. En Mentor Day se apoya todo tipo de proyectos, no hay edad, no hay sector. Lo importante es que tengas un proyecto en firme y que necesites hacer contactos. Entonces, no sé si veis, de otras formas, no tengáis miedo a acudir, entrar en la página Mentor Day, o decir, yo mi proyecto es este, estoy en esta situación, ¿qué tenéis? Entonces puede ser ven y preséntalo o mira, Youth te encaja o ya os vamos a orientar con el servicio, con el producto más adecuado. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, practicamos el pitch combat. Tenemos dos guerreros aquí. Totalmente. ¿Eh? Venga, vais a vivir una escena de lo que mañana va a ser el Mentor Day. Los ocho emprendedores van a ir saliendo de dos a dos. Van a tener, cada uno, le vamos a dar 30 segundos. Toma. Vale, y te vas al sticker. Bueno, le vamos a dar 30 segundos a cada uno. 30 segundos y luego... 30 segundos o necesitan más. 30. 30, ¿no? Bueno. Perfecto. El voto lo van a dar ustedes, como dice Jaime, con el aplauso, ¿vale? Así que el proyecto que les guste tienen que aplaudir muy fuerte. Paula, ¿tú llevas el tiempo? Vale, ¿tu nombre? Alejandro. Alejandro. José, toca yo mío. Encantado. Júntense para aquí. Bueno, como decimos nosotros siempre en el Mentor Day, vamos a dejarles 30 segundos a cada uno y 10 segundos luego por si se les ha olvidado algo o hay algo que quieran añadir, ¿vale? Solo tres reglas. No nos podemos meter con el proyecto del compañero, no podemos mentir en las cosas que digamos tampoco. Y la última. No meternos con el proyecto del compañero, no mentir. Ah, vale, y no quitar el tiempo a la otra persona también o cuando se para el tiempo se para, ¿vale? Pues bueno, empezamos. Alejandro. Alejandro. Tres, dos, uno, ya. Bueno, esto es un poquito improvisado, no tenía pensado salir hoy a exponer mi proyecto ni mucho menos, pero bueno. Básicamente, ustedes habrán visto por ahí containers, los containers estos que se usan en el puerto para llevar mercancía, pues hay muchas viviendas que se están haciendo a partir de los containers estos. No se piensan que va a ser una casa con metal medio oxidado, sino que si se ponen a investigar un poquito hay diseños de interior preciosos y sobre, un poquito más, por favor. y se pueden, y se ven diseños, por ejemplo, que hay con placas solares, con sus molinillos que pueden hacer casas que se autoabastecen y son mucho más baratos. Ahora tiene la más importante de réplica. Un aplauso para él. ¿Pone el tiempo otra vez? José, tres, dos, uno. Mi proyecto puede complementar al suyo, así que a lo mejor hasta le interesa trabajar después conmigo. Mi proyecto es de hacer una compañía solar, o sea, una compañía de energía, con pequeñas instalaciones solares o que se autoabastezcan. Por ejemplo, aquí hay más o menos 40 o 50 personas, pues si cada una da 20 euros, que es una cantidad pequeña, yo puedo coger y instalar la casa de alguno de ellos una instalación que abastezca toda la casa y ya tengo una fuente de ingresos para ir devolviéndole el dinero a todos y cada uno de los que me han dado 20 euros. Cinco segundos. Y así, poco a poco, iré acogiendo nuevos clientes o tengo que buscar otro grupo de 40 personas. Alejandro, te da 10 segundos para réplica. 3, 2, 1. No tenía pensado nada. Son 10 segundos. Prefieres con mis 10 segundos y después... Nada, decir sobre todo el coste que es inferior a una casa, no te tienes que a lo mejor meter a una hipoteca y ya son más de... Estamos hablando si quieres un piso son 100 mil para arriba y ya estamos hablando a lo mejor de 30 mil, 40 mil... Tiempo. José, tus 10 segundos. ¿Tienes pensado lo que vas a decir? Bueno, 3, 2, 1. Normalmente, si alguno de ustedes quisiera tener una instalación para ustedes, únicamente les costaría sobre los 10 mil o 8 mil euros y yo lo estoy ofreciendo por 20. Tardo en dar el dinero, pero... Tiempo. Bueno, un aplauso fuerte para los dos. Bueno, ahora son ustedes los que votan, ¿vale? Aplausos para Alejandro. Aplausos para José. Hay como un empate, ¿no? Como que no hay nadie que haga uuuh, sirve o algo de eso. Venga, lo repetimos, ¿vale? Aplausos para Alejandro. ¡Uh! Aplausos para José. Vamos a manejar igual. Bueno, como esto es algo muy difícil, vamos a poner como que ganadores han sido los dos. Un aplauso fuerte para ellos. Un premio para cada uno. En el Mentor Day hay 60 empresarios que van y cada uno da un premio. Hoy no los hemos podido traer a todos, pero por lo menos camisetas, ¿eh? Eso para el pijama, fabuloso, ¿eh? Muchas gracias a los dos. Pues sí, creo que los dos dan el perfil perfectamente para participar en el programa UU. Tienen ideas, así que yo creo que todos los animamos a que esas ganas que ustedes y que lo que han hecho ahora mismo no es fácil, sobre todo, pues que sigan con esa energía, ¿vale? un aplauso de nuevo. Muchas gracias. Sí, ¿no? Sí. Yo, si quieren preguntar, pero como sé que vamos de tiempo, es lo que... Un par de preguntas más, si quieren. Venga, alguna pregunta que haya quedado en el caldero o ha quedado todo clarísimo. Sí, sí, sí. No, no, no. No vamos, no vamos, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Sí, pero a lo mejor si haces la pregunta en alto podemos responder y ayudas a los demás a que... Ah, por si se te ocurre alguna. Vale, vale, vale. Damos por concluido, entonces. Venga. Aquí hay una pregunta. Vale. Mi pitch. Venga, que haga un pitch, Paula, ¿no? Mi plataforma se llama Early Baby y es una plataforma online que conecta profesionales sanitarios con padres que tienen bebés prematuros. A través de la plataforma el padre puede, tanto cuando esté en el hospital con el bebé o cuando llega a casa, acceder a pediatras, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas y a ropa y accesorios de bebés prematuros porque son diferentes de los bebés a término. que son un pitch de 30 segundos y ganador de youth en el bebé. Ahora, para hacer ese pitch ha trabajado mucho también, es verdad, ¿eh? Yo voy a hacer mi pitch aunque no me lo hayan preguntado, pero... Ya que estamos todos me quedo con la canilla luego de soltar el pitch también. Bueno, mi idea se llama Spanish Language Campus. Seguro que alguno de ustedes alguna vez ha ido con EFE o alguna agencia de estas a hacer un viaje con las becas de inglés y hacer ese curso o esa estancia en el exterior. Spanish Language Campus es el primer buscador que permita a cualquier persona que quiera aprender español poder entrar, ver y reservar un curso con alojamiento y actividades de ocio según sus justos intereses y ser esa persona la que se pueda crear su propio pack. Es la M, no me vales. ¿Y mi última pregunta? ¿Quién diga la página web? La página web, ahora si salimos... De ellos dos. Ah, vale, vale. Y Orlando también, que es usted. Sí, es verdad. Todos los proyectos que han ido pasando por Mentor Day y que han expuesto están expuestos, están accesibles en la página mentorday.es. Hay un apartado que pone startups o emprendedores, pulsáis y ahí veis a él con su link a LinkedIn, hay absoluta transparencia, vais a conocer su proyecto y vais a poder contactar con él o con cualquiera de los que ya han emprendido. Esa es una de las ventajas y de lo que buscamos que es visibilidad, que vuestros proyectos sean visibles y se vean, que alguien pueda invertir o os pueda llamar. ¿Cuál es la función suya como Business Angel con respecto a todo este tipo de proyectos? No sé, igual mejor se lo pregunto a ellos, ¿no? O sí, que me conteste alguno de ellos. No, vamos, mi función, al final, cuando te has dado muchos tortazos y yo ya tengo más de medio siglo y no me puedo quitar la camisa para que veas cicatrices, ahí te darías cuenta de que lo que he vivido pues me sirve para enseñar, para que otros no metan las mismas patas. Entonces, mi papel es formar el mentor de la academia, invitar a empresarios para que vengan, estar encima de ellos, yo doy muchas sesiones dentro de Youth y animar el ecosistema para convencer a mucha gente que no cree el emprendimiento o que no sabe cómo puede ayudar al emprendimiento. Hemos estado con los empresarios que están en otra sala, había 40 empresarios y les hemos estado animando para que se hagan mentores, para que se hagan Business Angel y eso pues lo puedo hacer yo que me estoy gastando el dinero, que ya me he dado tortazos y digo mira, sigo vivo, fíjate, puse un dinero en una empresa y cerró y no pasa nada, sigo igual de bien que, o contándole la satisfacción que produce cuando ayudas a una persona. Es curioso que las personas pensamos desde pequeñitos porque nos enseñan a que somos más felices cuando recibimos, recibimos regalos de pequeño y pensamos que somos más felices cuando recibimos y resulta que cuando vas madurando y das y ves que una persona al recibir se queda contenta y dice qué contento estoy habiendo dado, o sea, somos más felices dando que recibiendo y esto pues es lo que me toca a vivir hoy, estoy devolviendo un poco todo lo que he podido, la suerte que he tenido de que me han ido bien las cosas y estoy devolviéndolo a la sociedad y me lo paso pipa. No sé si te he contestado. Se lo pasa pipa vamos, el doy fe. Sí, hombre, hay fines de semana que digo, ojo, qué ruido ocurriendo en este para una cosa que ni tiene ánimo de lucro ni, pero bueno, no, no, no me cuesta, no me cuesta, igual me haría mucho más pereza hacer una reunión para ganar más dinero. A mí me pasaba un Dionisio en Madrid que me llamaron y me dieron, no sé si te acordás, hace muy poquito, en la South Summit, me llamaron de la oficina dándome un resultado buenísimo de unos proyectos que llevábamos trabajando dos años que suponían bastante dinero para la oficina y acto seguido en la South Summit visitamos el stand de Microsoft e hicimos una entrevista y le conseguimos convencer a la persona que estaba allí para que nos diesen a todos los emprendedores del Mentor Day 900 licencias, o sea, un premio del carajo. Seguido nos fuimos a comer y yo celebré, celebré el premio que habíamos conseguido para los emprendedores. Cuando terminé la comida me di cuenta de que no había celebrado la otra buena noticia que era que iba a ganar más dinero entendéis un poco entonces esto es una invitación a gente que ya ha llegado a un nivel a que disfruten pues devolviendo y haciendo y ayudando a emprendedores y emprendedores no se aprende en la universidad por mucho máster y demás que saben no, se aprende rozándote con gente que ya ha emprendido teniendo el entorno adecuado y eso es lo que hemos intentado crear con Mentor Day. Muchas gracias Hola, buena además de crear nuevos emprendedores ¿cómo cómo se financia Youth? ¿cómo no sé? ¿cuál cosa no te existe? ¿cuál cosa no te existe? Youth es como es como una franquicia yo en su día vi que Youth no existía en Tenerife me acerqué peleé y pagando me traje a la franquicia pagando o sea de la cartera Youth vino en Internacional pues igual hemos pagado los derechos y vienen algún día pensamos que igual la administración pues vendrá detrás al rebufo y nos ayudará con algo pero ahora es todo financiación privada nuestra mía de los beneficios que obtengo en directo que es mi vaca lechera directo la que me da de comer nos da de comer y podemos estar aquí pues ahí voy trayendo una parte de los beneficios que los destino a esto pero es a base de pagar pagar yo ni hijo dedica el 100% de su tiempo yo también y en la oficina somos varias personas que estamos dando una parte de nuestro tiempo al proyecto es dinero privado y esto se nota o sea el cariño que damos al emprendedor no es el mismo que cuando es dinero público que se da con más alegría del presupuesto pues esto lo damos sacando de la cartera just toma mira y lo aprovechamos incluso se nota la diferencia entre un centro privado y una universidad yo creo porque no todos no todos los centros que hay en España en cada provincia o sea hay muchas universidades y creo que muy pocos son centros privados el único centro privado somos nosotros el único centro privado si fuimos los primeros cuando nos acercamos nos dijeron que son locos a dónde van y la verdad es que el programa que hicimos el año pasado lo están utilizando ahora de referencia como programa a implantar en todos los en todos los 50 centros de hecho quieren que vayamos a Madrid ahora en una reunión de los 50 centros para que les contemos os hemos sido los últimos en entrar privado y ahora les vamos a contar a los demás qué es lo que hemos hecho aquí que ha funcionado tan bien para que lo implante en otros sitios para que veáis como la tortilla se da la vuelta y todo eso aquí el jefe que lo tenéis que está más callado pero está aquí el que hace el pino puente es que se trataba cuando presentamos la idea de Jus y vimos el programa no vale era un programa bien que se basaba como decíamos antes en temas formativos pero nos dimos cuenta que realmente había que darle una vuelta más y plasmar mucha más experiencia y mucha más mucho más corazón en lo que se estaba haciendo que al fin y al cabo un plan de empresa como decía Orlando lo puede hacer prácticamente todo el mundo te lo descargas de internet rellenas tus campos y ya tienes un plan de empresa hecho el back office de eso es lo que aportamos nosotros al programa experiencia todos los formadores o las formaciones que damos en el centro no son profesores son empresarios como decía Jaime y voluntarios y voluntarios y van voluntarios exacto de hecho más de uno iba una primera vez en plan prueba y nos decían Dionis búscame más sesiones más sesiones no me quedan fechas porque ellos también tenían otros compromisos y no había manera de cuadrar el timing pero si es verdad que el programa nosotros aquí le hemos dado una vuelta bastante importante pensad que las aceleradoras de proyectos nacieron hace 10 años en Silicon Valley tienen una forma de ayudar al emprendedor muy bien muy depurada y no es hacer un plan de negocio el plan de negocio solo se elabora cuando ya has validado y has hecho un montón de cosas previas se usa el Lean Startup y es lo que nosotros utilicemos a saco yo he tenido la suerte de poder invertir en la aceleradora más veterana de España que se llama Business Booster participo allí que podía aprender de primera mano de los mejores de cómo funciona qué es lo que hay que hacer cómo hay que llevar de la mano a un emprendedor hasta que consigas que monte su empresa con éxito y ese aprendizaje es el que hemos utilizado en Youth y bueno pues el resultado yo creo que ha sido muy bueno y nada yo os invito a que este año lo disfrutéis también antes del 14 porque el plazo se acaba y se acabó tenéis clase ¿no? ¿o qué? ¿o qué? emprender o sea se puede emprender es compatible el Youth es compatible con estudiar o trabajar os lo digo porque que todos todos estuvisteis todos con una ocupación al 100% o sea que y todos se hacen pensando son dos sesiones a la semana a partir de las 5 de la tarde y bueno para que podáis asistir ¿no? ¿el horario es por la tarde o por la mañana? sí normalmente el horario es por la tarde no bueno normalmente no el horario es por la tarde el horario lo que sí hay es verdad que se juega un poco con la ocupación como decía Jaime de los que están participando ¿no? porque había gente que tenía salía de trabajar a las 2 o a las 3 entonces evidentemente no podíamos poner una formación a las 4 de la tarde entonces jugábamos un poco con el tiempo de los participantes o jugábamos en este caso cuadrando un poquito lo que son las formaciones en función a lo mejor de la ocupación de ellos pero siempre por la tarde lo que pasa es que luego hacemos muchas cosas extras o sea por ejemplo en cuanto hay un concurso de emprendedores los yucers vamos de jurados a elegir cuál nos gusta por ejemplo nos decimos una camiseta que pone mentor de apadrina un emprendedor y esa camiseta no la ponemos y vamos a eventos de empresarios a pescar mentores pues eso lo hacemos los yucers salimos en radio en televisión continuamente entonces eso es extra hay unas sesiones formativas que son talleres muy prácticos que procuramos que sean siempre 5 de la tarde y 2 como máximo a la semana pero luego participamos de todos los eventos que hace la universidad colaboramos con Cabildo con todo el mundo en lugar de crear reinos de Taifas que es un poco como estaba el mundo del emprendimiento en la isla lo que hacemos es colaboramos con todo el mundo y esto sorprende mucho porque los yucers pues se han pasado de ser emprendedores a ser héroes y eso es real y se sale en la tele y en la tele y en la radio continuamente sí, oye perdonad nada, muchas gracias pues nada pues nada a ver aplausos